Música 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Estamos pensando que no nos hemos quedado con una duda ¿Cómo así la duda? ¿Cómo identificar un billete falso o un billete auténtico? ¿Un billete falso o un billete auténtico? Bueno, los billetes falsos no imprimen con papel de fondo, siempre El billete auténtico tiene tres partes importantes lo que es la textura te puedes girar y lo puedes voltear ¿Acaso ustedes nunca han ingresado a la página del Banco Central de Reserva del Perú? No. ¿Nunca saben de eso? ¿Les gustaría conocer un poco más de esto? Sí, entonces sí, vamos Vamos Música 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 ¿Si un billete es falso o verdadero? Bueno, vamos a dar unas pautas que es mirar, tocar y girar Al tocarlo debemos tocar la textura de lo que está hecho el billete El billete verdadero está elaborado de puro algodón En cambio, el billete falso está hecho de papel bon común y corriente Nuestra segunda pauta sería ver en el número 7 que al moverlo este va a cambiar de color también podemos verlo en el parte o espacio blanco que al ponerlo en la luz esto va a dar dar al personaje Raúl Pornos Barnechea Y también vamos Nuestra tercera pauta es en el hilo de iconografías donde podemos apreciar que se ven unos peces que al girar el billete estos peces se van a mover y si el billete es falso aquí esto no se va a mover bueno estas son las tres son tres pautas las que vamos a ver para identificar si un billete es falso es mirar, tocar y girar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!